En una gran ciudad como Nueva York, ¿quién vela por la moral ciudadana? Nuestro deber es controlar el vicio. Sexo, alcohol, juego, lo que sea. No admitimos a cualquiera tontado en esta unidad. Ahora trabajas de paisano. Gestionamos. Haz lo que le apetezca. La ciudad. Y si quieres conservar tu negocio, tienes que pagar el albinado. Estás con nosotros. Public Morals en TNT. Estás con nosotros.